Bueno, parceros, estamos acá en la tercera ronda del ruedo con Carlos Noreña y Enlis Ramírez, ya saben, los trucos solo pop y que gane el mejor, nada de grab, ni de no compil, nada, solo flip. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.